miércoles por la tarde aunque da algo de luz nos vamos a correr por el jardín bueno vamos a rotar hoy un poquillo se está viendo el sol así que no queda tiempo, no mucho rato y realmente suave que tengo las patorras cargaditas el lunes estuvimos en las clases de ejercicios de fuerza en gradas y luego series de mil, hicimos seis fuertecillas y duran aún las patorrecas compañeros del metal se acaba la temporada y no porque yo haga parada regenerativa de éstas sino porque se acaba el año pero bueno aún quedan algunas carrerillas este sábado 25 de noviembre y aunque no es carrera oficial quedada para hacer el recorrido de la táctica de san agustín corremos en casa imposible fallar ahí estaremos el sábado a las nueve y media con una buena grupeta para hacer el reconocimiento de los dos recorridos el de 10 y el de 20 como ya es la carrera 20 pues vamos a hacer ese reconocimiento al siguiente fin de semana sábado 2 de diciembre pues la carrera madrid táctica trail es en august la última del circuito como digo es en casa es correr por mi jardín así que a conocer el circuito no me ganan a correr igual sí mismo recorrido que el año pasado 20 kilómetros unos 900 positivos muy molón no hay grandes cuestas muy largas pero sí que bastante ratoneras con mucho desnivel aunque cortitas y luego la zona es muy bonita aquí el amigo iván urrutia se curra muy buen recorrido luego el nuevo sábado 16 de diciembre santa claus run de la gente de arelgo a modo de celebración por haber finalizado el circuito arelgo de este año esta vez va a ser en uceda como igual que el año pasado un trail muy sencillito con poquito desnivel 250 o así y unos 11 kilómetros más que nada es una celebración y este año más que nunca porque antes de la carrera tanto juanillo como esther recibirán premio los dos como ganadores de sus categorías absolutas del circuito y como no podía ser de otra manera después de un año que nos hemos pegado un montón de carreras juntos muchas horas corriendo estaré allí para a ver si inmortalizamos el momento de la entrega de premios tanto con juanillo como esther subiendo al podio para recoger sus merecidos premios en sus categorías del five station trail de arelgo carrerazas nuevamente chapo por un año de carreras guapa y a partir de ahí pues nada más previsto cabe en un par de opciones una correr la san silvestre del jarama que llevamos dos años haciéndola y si la rubia se anima pues repetimos este año que mola correr la mañana 24 por el circuito del jarama a modo de fórmula uno cascarao y la otra opción también san silvestre primero el 24 sino el propio 31 en perezuela esos trails son como 18 si no me equivoco y otros años ha habido pero depende uno de que este año haya que no lo sé no lo he mirado y dos de que estemos por madrid que caben altas posibilidades de que no estemos en fin de año pues ese es el plan de aquí a final de año eso sí el objetivo sigue siendo el mismo que al comienzo que es one and only disfrutar y pasarlo como un enano tanto entrenando como especialmente en las carreras para 2018 ya tengo un objetivo muy muy claro de carrera y un plan medio armado hay mogollén de carreras la cosa es quitar unas cuantas dejar las que las guapas guapas y poder llevarlo a cabo pero eso ya lo dejamos para un siguiente vídeo nos vemos en la siguiente